El Salvador cumple 200 años desde la promulgación de su primera Constitución como un Estado libre, un aniversario que se produce en un momento en el que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, tiene la facultad de reformar la actual Carta Magna, vigente desde 1983 y que el presidente Nayib Bukele sigue al frente del Ejecutivo tras lograr un segundo mandato consecutivo prohibido constitucionalmente. El camino se abrió en 2021 cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que había sido nombrada por el Congreso de Mayoría Oficialista sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución. Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser leales al Ejecutivo de Bukele, dijeron que la prohibición de la reelección es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. Hasta antes de este cambio, un presidente debía terminar su periodo de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la presidencia. La pasada legislatura aprobó reformar un artículo de la Constitución que permitiría reformas expeditas a la Carta Magna. Según el decreto aprobado, la justificación para la reforma al artículo 248 de la Carta Magna radica la necesidad de tener las herramientas necesarias para enfrentar las realidades sociales que demandan los salvadoreños ante los cambios constantes que el mundo enfrenta de manera veloz. Actualmente, este artículo establece que la única forma de modificar la Constitución es mediante la aprobación en una legislatura con mayoría simple y su ratificación en la siguiente. No obstante, con la modificación se agrega que este proceso se podrá realizar en una misma legislatura con tres cuartas partes de los diputados electos.